Hola, mi nombre es Daniel Moreano y hoy vamos a hablar de por qué la página web es justa y necesaria para un negocio o para una marca personal o para un profesional independiente o sea, mejor dicho, para todos Bueno, la página web ha sido una herramienta yo creo que es la más subvalorada en este momento porque todos pensamos que con abrir redes sociales y hacer presencia en redes sociales ya estamos haciendo marketing digital y el primer punto fundamental del marketing la base de una estrategia digital es la página web yo lo asocio de que la página web es como la cédula de una persona ya en estos momentos yo digo ya todos los requisitos legales es otro cuento pero digitalmente tu página web es la que te va a representar ¿por qué? porque en la página web es donde vamos a encontrar a qué te dedicas por qué lo haces cuál es tu equipo es otra forma de interactuar más concretamente sobre el tema porque en una red social tú puedes compartir tus gustos puedes compartir tu trabajo pero cuando vamos a hablar más puntualmente del objeto social o de lo que a ti te dedicas por lo que tú estás cobrando vamos a hablar en la página web obviamente la página web no es obligatoria si hay muchas personas que han tenido mucho éxito principalmente influenciadores con solo tener redes sociales entonces no va a ser obligación pero la página web es una herramienta fundamental y ahí sí que obligatoria en las estrategias digitales en el momento de utilizar las herramientas como Facebook Ads y Google Ads siempre te recomienda abrir una página ¿y por qué? porque estos dos mundos gigantescos del marketing que es Facebook y que es Google necesitan esa validación necesitan tu cédula por eso es mi comparación en el momento en que tú vas a construir tu página web debes tener en cuenta que esta también genera un compromiso que va a ser una herramienta que si bien te va a impulsar o que bien te puede destruir más de lo que puede aportar ¿por qué? porque una página mal retroalimentada una página abandonada puede llegar a disminuir ventas en vez de generarte más ventas y más flujo en el momento en que tú vas a hacer o vas a contratar tu página web estás adquiriendo un compromiso y mi sugerencia es de retroalimentación y de trabajo en equipo semanal semanal con el cliente con el proveedor de tu página web y si tú eres el cliente debes reconocer que el éxito está en el trabajo en equipo ¿por qué? porque en el momento en que tú vas a hablar sobre o vas a exponer lo que tú haces o la empresa a la cual tú representas ¿quién mejor que las personas que están adentro de la empresa o la persona que creó la empresa para retroalimentar la página? para decir ¿por qué los clientes deberían preferirte a ti que a los otros? o ¿por qué tú eres la mejor solución para ese problema que los está aquejando a los potenciales clientes? entonces si vas a contratar el diseño de la página web hazlo pero recuerda que estás adquiriendo un compromiso de retroalimentación semanal y que vas a expresar en la página web todo lo que no has podido expresar en las redes sociales y desde el inicio vas a decir de dónde nació hacia dónde se dirige vas a decir a qué se dedica vas a publicar testimonios de tus clientes y un sinfín de opciones y herramientas que también te va a dar la página web como lo es la recolección de información de datos la entrega de valor tú por medio de la página web también puedes entregar mucho valor puedes entregar manuales contratos puedes entregar imágenes tips la guía rápida de tu producto o la guía rápida de contratación contigo también puedes recolectar la información de sus potenciales clientes y administrarla mediante la página web en conclusión la página web es fundamental para tu ejercicio de marketing digital como ya lo he mencionado en anteriores videos tener un pie en el marketing digital hará que tu empresa gane un tiquete al siguiente año gane un tiquete a seguir viva porque si en 10 años no estás totalmente digitalizado estoy seguro de que vas a desaparecer totalmente el mercado y mi última recomendación ¿cuál es? que si tú puedes manejar un correo electrónico puedes crear una página web en momentos difíciles las personas o las las personas o las empresas carecen de recursos pero no es un impedimento para generar tu página web así en los momentos de dificultad fue cuando yo empecé y logré crear mi página web gracias a un mentor digital te lo recomiendo que lo vayas a buscar y él te hará un paso a paso súper detallado de cómo crear fácil tu página web y es Luis R. Silva te dejaré el link en la descripción para que lo vayas a buscar y puedas crear tú mismo la página web pero tienes que hacerlo con mucha responsabilidad para que de esta forma impulse tu negocio bueno mi nombre es Daniel Moreano espero que este video haya sido de tu utilidad y si lo fue así te pido el favor de que me regales un like y que te suscribas estaré subiendo videos todos los jueves a las 7 de la noche nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!